¡Hey! Un abrazo. Hay fútbol en República Dominicana, la mejor noticia que nos ha dejado este 2020. Y yo hoy les prometí revelar los talentos que me estarán acompañando en las transmisiones de televisión de la Liga Dominicana de Fútbol en su versión 2020. Quiero iniciar con quienes ya ustedes conocen, aquellos que repiten. Empezamos con Manuel Acevedo, mi utility, siempre dispuesto a comentar, a narrar y lo más importante, siempre con una sonrisa. Otro de los que repite es uno de los más preparados. Una temporada más para el gran Johnny Nieto. Johnny Nieto vuelve a las narraciones de la Liga Dominicana de Fútbol. Yo les decía que no lo inviten a comer. Y se lo digo en serio. Come muchísimo, Johnny. Uno de los que también repite es Eugenio Miranda. Una vez más a mi lado, yo decía la seriedad del equipo. Lo ponía entre comillas. Usted saque sus propias conclusiones. Refuerzos para este año. El primer refuerzo, mi compañero eterno en las transmisiones. Convencido, el gran damasito. Damaso García vuelve una vez más al fútbol dominicano en los micrófonos, así como lo hicimos juntos en el 2016. Les prometí también comentarios, relatos, análisis y también risas. Darlene José. Debuta. Darlene, un talento de la crónica. Muy ocurrente, muy responsable, muy humilde y sobre todo muy trabajador. Bienvenido al fútbol dominicano. Darlene José. Y cuando se habla de fútbol en este país, hay que hablar del apellido Bauer. Jorge Allen Bauer, mi mentor de quien aprendí, quien me dio la oportunidad y de la mano de él, ahora en la Liga Dominicana de Fútbol 2020, seguiremos creciendo. Jorge Allen Bauer, parte del equipo de transmisión de esta LDF 2020. Cuando hablamos de los talentos femeninos, hay que mencionar a dos chicas que aman el fútbol y han estado ansiosas de tener esa oportunidad que ahora el fútbol les está brindando. La primera, Egmari Ugarte, una chica que siempre ha deseado trabajar en el fútbol dominicano y es aquí su oportunidad. Así como también, para finalizar ya con los talentos femeninos, la bella Aketzabá, una persona que también trabaja la crónica, que también hace deporte y que también ama el fútbol. Y finalmente ya para completar el equipo, tenemos a este señor que está aquí. Ese soy yo. Y yo les prometo un trabajo serio y responsable, con calidad, como nuestros fanáticos y el fútbol dominicano se merece. Ya ustedes saben, que vive el fútbol, que Dios les bendiga. Arrancamos el 9 de octubre. ¡Vamos a darle! ¡Gracias!